Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Gracias, señores y señores, por estarse conectando ya ahí a esta transmisión, rompiendo récords una vez más. Según los cálculos, creo que hoy estamos llegando a la transmisión número 450. Anota esa, 450. 450. Tremendamente feliz, como no te imaginas, celebrando el episodio 450. Ya en 50 días más vamos a estar en Lima, Perú, mostrándoles cómo vender miles con Facebook. No importa qué tipo de negocio tengan, vamos a estar celebrando el episodio 500 en 50 días aproximadamente. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante y es 7 principios para crear un branding de lujo. De eso les voy a hablar hoy, 7 principios para crear un branding de lujo. ¿Quién quiere aprender esto a crear un branding de lujo? ¿A qué me refiero con esto? Las grandes empresas que venden lujo, como Lamborghini, como Ferrari, como Apple, incluso venden lujo aparentemente. ¿Quién más? ¿Quién más me pueden decir? Bucanas, Martel, bueno, Martel no, Genesi quizás, Luis Octavo, son marcas de Coñac, Ferragamo. ¿Qué otras marcas me dirían ustedes que venden lujo? De eso vamos a estar hablando hoy, cómo tú puedes hacer que tu producto, tu servicio, se vea percibido como algo más exclusivo, como algo más de alto nivel. Bugatti, dice Juan Carlos por ahí, Dolce y Gabbana, dice Oz, por supuesto. Este reto se empezó este año, ¿cómo digamos? No, Jorge, no se empezó este año, se empezó hace 450 días, cálculale. Hola, ya tengo mi entrada para el 20 de enero, felicitaciones, Cristian, Rolls Royce, por supuesto, Remy Martin, por supuesto que sí, Versace. Ahí tienen ustedes grandes ejemplos de marcas de lujo. Bueno, el libro de hoy se llama de hecho Prestige Branding y es de dos expertos que entrevistaron, Wolf and Schaefer de hecho hizo este libro y entrevistaron a más de 100 empresas de marcas, bueno, MW va quedando un poquito atrás en comparación con todas las otras marcas que han dicho, ¿no? Rolls, por ahí varias marcas de coñac, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para crear un branding de lujo? Según este autor, hay siete principios que pueden ayudarte a lograrlo. Principio número uno, se comprometen con una misión. Y por ahí este es el principio menos rotundo, porque algo que sí tienen las marcas de lujo, o en general las grandes empresas, es que tienen principios rotundos. Mercedes-Benz también se queda un poquito atrás, Aston Martin, claro que sí. Son marcas de lujo por el BMW y Mercedes, pero no tanto. Número uno, compromiso por una misión. Ese es el número uno. Cuando miro yo a alguien con un BMW, eso, ese es Wannaby, quisiera ser de lujo. Entonces, ese es el primero, tener una misión clara, en este caso, y expresarla. Sin embargo, te digo que es el menos rotundo, porque hay otras empresas que también tienen, Maserati, ahí se les está recorriendo buenas, también tienen una misión. Ahora te voy a empezar a compartir los otros, que son los más interesantes, de los otros principios de lujo, son los que te van a llamar más la atención, y que de hecho a mí me llamaron muchísimo más la atención. Tengo mucha iluminación aquí, y eso no me permite que se vea tanto, ahí está. Ahí vemos mejor, perfecto. Ahora sí, número uno, misión. Número dos, un deseo de pertenencia para algo único. Este me llamó muchísimo la atención. Debes crear un deseo de pertenencia, porque lo que tú tienes es único. Esa es la palabra clave. Hacer algo que sólo tú tengas. Un famoso ejemplo, en el Tesla, por supuesto que sí, en este tema del marketing, es cuando alguien te pregunta, ¿qué hace un gorila de 600 libras? Esa es la pregunta, ¿qué hace un gorila de 600 libras? Es una pregunta de marketing muy popular. ¿Quién sabe la respuesta? Déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a ver quién responde correctamente. ¿Qué hace un gorila de 600 libras? ¿Quién va a responder correctamente a esa pregunta? La respuesta es bien sencilla. Lo que le haga la gana. Esa es la respuesta. ¿Qué hace? Lo que quiera. Porque es el gorila de 600 libras. Así es, el único. Hace lo que quiera. Debes crear entonces un producto único. Ese es el segundo paso. ¿Y por qué es tan importante este deseo de pertenencia? Porque ellos se enfocan en un nicho, un producto de lujo, se enfocan en un grupo de personas élite. Se enfocan en un grupo de personas élite. ¿Sabes por qué? Porque el resto van a ser los fans, los que no tienen esas marcas de lujo. Van a ser los fans, van a ser los que van a popularizar la marca. Y las personas élite, el grupo de personas que sí puede acceder a esa marca, va a ser el grupo que va a desear más. ¿Por qué? Porque los demás hablan y no lo tienen. Soy súper honesto que esa es la emoción que se genera cuando creas algo que tiene un deseo de pertenencia por ser único. La gente que compra, yo no sé, un Lamborghini, que compra una casa de 30 millones de dólares, no la compra precisamente porque la casa tenga la sala que quiere. Seguramente una casa de un millón de dólares tiene la sala que quiere. Seguramente una casa de un millón de dólares tiene también, no sé, una fuente en el frente. Pero la casa de 30 millones de dólares, solo yo la tengo. ¿Sí? Esa es la parte selecta que se genera cuando haces branding de lujo. Tercer principio para poder crear branding de lujo, este me encanta, es crear misterio y superioridad. Misterio y superioridad. ¿Por qué misterio? Porque muchísimas veces en las historias que cuentan en los productos y las marcas siempre queda una duda, siempre queda un misterio. Se genera ese aire de, ¿cómo será? ¿Por qué Lamborghini, por ejemplo, es una marca que todo el mundo quiere? Pocos tienen. Generan ese misterio. Y definitivamente te voy a decir cómo muchísimas marcas generan su prioridad mediante el diseño. Estamos en la era de lo estético. Lo que tiene un buen diseño distinto, tú ves, es obvio en el caso de Lamborghini, en el caso de Rolex, en el caso de los hoteles de primera categoría. La ciudad de Dubai, por ejemplo, es una ciudad que se ha especializado en este tercer punto, en crear misterio. Y en que digan, wow, verdaderamente es una ciudad tan llena de riqueza, donde todo es de oro, dicen algunos, que genera ese branding de lujo. Sí, por supuesto, dice Juan Carlos, la publicidad no se ve en la tele, las personas la conocen y es exclusivo, por supuesto que sí. Gran recomendación ahí, Juan Carlos. Ahora veamos, el cuarto tip o el cuarto principio para hacer branding de lujo es que el discurso debe conllevar una historia emocional. El discurso debe ser emocional. Y tú lo escuchas muchas veces. Cuando ves, yo el anuncio que más me sé, porque lo miro en los aviones, siempre pasa en el anuncio de Lincoln. Saludos, Romer, ¿cómo estás? El anuncio de Lincoln, que no es una marca de súper lujo, pero es una marca de lujo. Muy pocas personas tienen ese tipo de automóviles, no digamos de Rolls Royce, por ejemplo. Pero la historia que se genera alrededor de esas marcas es verdaderamente emocional, verdaderamente enigmática. Y siempre genera otra marca para... Sí, claro que sí. Ya, hay buenas ideas, tiene Juan Carlos, hay buenas marcas. Generar esa emoción de exclusividad, esa sensación de solo yo lo tengo, solo yo lo tengo. Realmente las marcas de lujo están apelando a la máxima expresión de las emociones humanas. ¿Sabes cuál es la máxima emoción de las expresiones humanas? De manera positiva. Porque obviamente ya tanto se ha dicho en los últimos tiempos que la emoción más fuerte que siente el ser humano y todos los animales es el miedo. Esa es la emoción más fuerte que sienten todos los animales. Ahora, ¿cuál crees que es la emoción positiva? La emoción placentera, opuesta al miedo. Vamos a ver quién responde correctamente. Eso es la emoción más fuerte que se debe generar con un branding de lujo. Te lo puedo decir, cada vez que yo voy a un lugar en el cual... ¿Qué te puedo decir? Te subes a un avión privado o te vas en helicóptero o manejas un automóvil de súper lujo. ¿Qué emoción crees que es la que se siente? Y que es opuesta al miedo. Fíjate, a las masas les vendes por miedo. La emoción negativa, más fuerte que siente el ser humano. A la clase élite, ¿por qué razón crees que le vendes? Que es la razón opuesta al miedo. Felicidad no es felicidad. La felicidad es demasiado pequeña en comparación con esa emoción. Sentimiento de paz es demasiado pequeño. Sentirse especial, por ahí vas, os. El ego, también por ahí vas, Juan Carlos. Te lo puedo decir porque yo lo experimento muchísimas veces. Esa emoción, casi, estás bien, seguridad, dice. Sensación de éxito, casi, Romer. Vamos a ver quién va a darlo. Yo siento muchísimas veces esa emoción. Tranquilidad, está muy suave esa palabra. La manera de venderle algo que piensa que lo va a llenar éxtasis, dice Fernando. Pensando, se siente muchísimas veces. ¿Alguna vez ustedes han sentido placer, dice Juan Carlos? No. ¿Alguna vez ustedes han sentido algo que verdaderamente los haga sentir lo contrario al miedo? Han hecho algo. Misión cumplida, dice Oscar. Les voy a decir la palabra satisfacción. Son palabras bastante suaves en relación con la palabra que a mi gusto es lo opuesto al miedo. ¿Alguna vez ustedes han sentido en control? ¿Alguna vez han sabido que tienen poder en la vida? Esa es la palabra. Eso es exclusividad. Exclusividad es tener poder. Es tener el control de las cosas. Y es lo contrario al miedo. Lo contrario al miedo es tener poder. Cuando tú tienes poder y tienes el control de las cosas que están a tu alrededor, no tienes miedo. Porque tú sabes que todo tu entorno está bajo tu poder. Exactamente. ¿Ves? Estamos hablando de esas palabras más fuertes en esta ocasión. Manipulación, dice alguien por ahí. Imagínate, una palabra tan fuerte. Tener poder. Eso es lo contrario al miedo. Y esa es como se le vende a la clase élite. Tú a las masas les vendes por miedo. Porque no tienen alcance de muchas cosas. Por ahí no tienen capacidades intelectuales muchísimas. Por ahí algunos no tienen capacidades volitivas. Es decir, fuerza de voluntad para hacer las cosas. Por ahí algunos son perezosos, etc. Etcétera, etc. ¿Y por qué entonces a las masas se les vende por miedo? Pero, pero, el poder también se teme perder. Dice, jajaja. Pero a la clase élite le vendes por poder. Porque se siente en control de las cosas. ¿Sí? Por ahí dice, el poder también se teme perder. Por supuesto que sí. Pero el verdadero poder. Por ejemplo, ¿cuál sería el poder extremo? Aquí hablemos un poquito de filosofía. El máximo poder. O sea, que fueras el dueño del mundo. ¿Sí? Que tú decidieras todas las cosas que sucedieran. Y que nadie pudiera contradecir lo que tú dices. Ese sería el máximo poder posible. Que todos hicieran absolutamente lo que tú dijeras en cada momento. Estamos hablando como de algo idealista. Sin embargo, ese es el máximo poder que es posible. ¿Qué libro es el mejor en el arte del control mental? Hay demasiados, Christian. Hay demasiados sobre este tema. Ser el titiritero, dice Oscar Clarke. Sí, Christian, ¿qué te puedo decir? Lea un libro que se llama Psicología Evolucionaria. De David Voss. Te lo puedo decir. Este es uno de mis libros favoritos. Es una genialidad. Uno de los mejores libros escritos en la historia. Tú sabes que he leído varios libros. Más de dos o tres. Y uno de mis libros favoritos. Que hasta ahora no lo he compartido aquí en el Club de la Mente. Es Psicología Evolucionaria. O Evolutionary Psychology. De David Voss. Uno de los genios más grandes de todos los tiempos. Vamos con el punto número cinco. Eso junto a los libros de Will Durant. El tipo más inteligente de la historia. Probablemente son genialidades de la vida. Ser inmortal, dice Oscar Clarke. Punto número cinco. Su exclusividad y vínculo. Exclusividad y vínculo. Hay que mezclar, obviamente, exclusividad y vínculo. Te voy a decir a qué me refiero con eso. Toda la gente, toda la gente en el mundo, biológicamente, según dicen o tal, tal, se quiere sentir parte de algo. ¿Sí o no? Toda la gente quiere tener un sentido de pertenencia. Ya, eso lo decimos, lo sabemos, etcétera. Sin embargo, sin embargo, eso es vínculo. Si tú no incluyes a la gente y la haces parte de algo, no se va a querer unir a ti y a tu movimiento, a tus productos. Sin embargo, debe ser exclusivo. Entonces, ¿cuál es la sensación que debes generar en una marca de lujo? Bien sencilla. Debes hacer que el producto sea exclusivo, pero cuando se unen... Sí, búscalo, búscalo, Cristian, por favor. Evolutionary Psychology. No está en español, la verdad. Que yo sepa. Un producto lo haces exclusivo y cuando ya ha comprado el producto, lo haces parte de un grupo selecto y ahí formas el vínculo. Así que debe haber un balance entre ser exclusivo, exclusivo, fíjate, exclusivo viene de excluir, o sea, alejar a la gente. Exclusivo viene de excluir, alejar a la gente. Pero eso lo haces para que deseen el producto. Cuando ya ingresan a tu círculo exclusivo, armas un vínculo, formas un vínculo, les dices tú eres parte de. Y así ves a gente que anda con gorras de Porsche, con sudaderas de Porsche o de Mercedes-Benz, porque se sienten parte de un grupo exclusivo y selecto. Veamos entonces el siguiente punto. Su misión y sus ritos rigen todo. El rito rige todo. Su rito, ¿cuál rito? Su mito rige todo, no su rito. Su mito rige todo. ¿Cuál es su mito? Por ejemplo, te voy a poner algo que vi hace poco, los zapatos, Luis Vitón, por ejemplo. Estos zapatos hace algún tiempo, bueno, ya desde hace rato, sacaron el mito de que son hechos a mano. Y crearon un video, tienen unas fábricas en las cuales hacen esto de esa manera, exactamente como es su mito. Dicen también, por ejemplo, al respecto del Rolls Royce, un Toyota toma cuatro horas hacerlo. Un Rolls Royce toma cuatro meses hacerlo. Así que crean este tipo de mitos, probablemente no tome cuatro meses hacerlo. Sin embargo, crean este tipo de mitos alrededor de la marca que la hacen más y más y más exclusiva. Pero fíjate, es muy importante reflexionar respecto de lo que te decía. Exclusiva significa excluir. Sin embargo, ¿por qué excluyes? Porque la agrupación que sí es parte de esa marca es selecta. Y como te digo, ¿cuál es la razón por la cual? Creo que este es el mejor conocimiento que puedes adquirir hoy si quieres crear una marca que sea percibida como de lujo. Tú le vendes a las masas por miedo, porque no tienen tanto alcance, no tienen tanta capacidad. Entonces, tienen miedo y le vendes fácil por miedo. Pero a la élite le vendes por poder, que es la emoción contraria al miedo. La emoción contraria al miedo es que tú seas el dueño del mundo y que tú decidas todo lo que pase ahí. A la clase élite tú le vendes por poder. A las masas le vendes por miedo. Y por eso hemos escuchado tantas veces últimamente que se debe vender basado en el miedo. ¿Por qué? Porque así le vendes a las masas. Por supuesto que sí es muy fácil vender basado en el miedo. Punto número 7. Se mueven entre acceso y exclusividad. Como te dije hace un rato. Acceso y exclusividad. Es decir, si tú pagas, tienes acceso. Si no pagas, no tienes acceso. ¿Sí? Eso es exclusivo. Solo, solo si te haces parte del grupo selecto, vas a tener acceso. Si no te haces parte, estás por fuera. Eso es lo que se genera, la emoción que debes construir al crear branding de lujo. Y el último consejo adicional, haz que tus productos sean el centro de atención. Ese es el gran secreto final. Centro de atención. Tu producto es el centro de la atención. Todas las miradas están puestas sobre ti. Toda la gente comenta sobre tu producto. Eso es crear branding de lujo. Te voy a repetir para terminar. Tu negocio debe ir alrededor de una misión. Debes crear un deseo de pertenencia por un producto que es único. Debes crear misterio y superioridad en tu marca. Debes hacer un discurso que verdaderamente sea emocional. Acuérdate, la emoción más fuerte que siente alguien que se quiere sentir exclusivo es poder. Poder. Número cinco, exclusividad y vínculo. Es decir, si te unes al grupo, eres parte. Si no te unes, estás excluido. Siguiente. El mito lo rige todo. Crear mitos alrededor de su marca. Y último, acceso y exclusividad. Si pagas, estás dentro. Si no pagas, estás fuera. ¿Qué pasa con los que no pagan? Fíjate, esta es la reflexión final. ¿Qué pasa si alguien no paga? Desea más estar dentro. ¿Y qué pasa si alguien paga? Siente poder. Yo sí estoy dentro. Eso es, los siete principios para hacer un branding de loco. Espero que te haya gustado muchísimo. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leer un libro y compartir contigo los conocimientos adquiridos por los que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quieres inspirarte, inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Ya estamos en Perú, muy cerca, muy cerca de estar en Perú. El evento Cómo vender miles por Facebook. Si te interesa asistir, mándame un mensaje y con todo el gusto del mundo vamos a hacerte un lugar para acceder a esta conferencia. O sea, donde tenemos un conocimiento que nadie más tiene. En Latinoamérica nadie está utilizando esta información. Nadie está utilizando la metodología que nosotros utilizamos. Automatización de Facebook. Publicidad conectada con Messenger. Conectada con Marketing. Conectada con Psicología. Todas las herramientas que necesitas para vender tus productos por internet de manera profesional y de manera exitosa y efectiva están en esta conferencia. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente. Hasta la próxima.